Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos. A estas horas tenemos a las bolsas europeas con problemas y es que algunos resultados que se han dado no han gustado a los operadores y esto está arrastrando bastante a los índices. Por ejemplo, llama la atención la caída del 1,48% del IBEX, que está totalmente condicionada por las fuertes bajadas de CaixaBank y de Santander después de que hayan dado resultados, que no estaba mal, pero el mercado ya saben que es un poco exigente con estas cosas. También al DAX y al Eurostoxx 50 les está afectando negativamente la fuerte bajada del sector de automoción con una caída del 2,03% por culpa de los resultados de Mercedes, Stellantis y Volkswagen. En todos los casos, estos tres valores están bajando con bastante fuerza. Parece que hayan gustado demasiado. También seguros baja 0,94, Telecos baja 1,04. El sector predominante está tranquilo tras las fuertes bajadas de ayer. Luis Butón está prácticamente plano. Y sectores al alza, pues tenemos a Químicos 0,30, Alimentación y Bebidas 0,50 y Petróleo y Gas, que apenas sube un poquito porque el petróleo ha recuperado y gana 0,33. Ojo al Bitcoin, que cae con fuerza un 3,3%, se está dirigiendo a la zona de soportes. Los bonos también están débiles, sobre todo los bonos europeos, porque no les ha gustado el dato de Producto Interior Bruto de la Eurozona. Las bolsas tampoco. Y eso que es un dato favorable a la economía, pero claro, con el problema de que aleja la perspectiva de bajada de tipos de interés. Un poquito. No cambia nada. Se sigue esperando que la bajada sea en junio, pero es que hemos tenido un Producto Interior Bruto de la Eurozona en más 0,4%. Interanual, cuando se esperaba, más 0,2. Es decir, un poco mejor de lo esperado. Parece que se está saliendo del pozo y eso a los bonos no les ha gustado demasiado. El IPC, en cambio, ha estado más o menos en línea, 2,4, que era lo esperado, pero la subyacente ha quedado un poquito peor, 2,7% cuando se esperaba 2,6%. De cost del Banco Central Europeo ha dado más o menos por hecha la bajada en junio, a pesar de estos datos, pero algo de nervios sí que han inducido. En cualquier caso, el miedo del mercado ha caído. Fíjense el índice Goldman de pánico a la volatilidad, como ha caído muy fuertemente en los últimos días. Lo acaba de publicar Goldman recientemente. Por último, comentar que entre los 7 magníficos llama la atención Tesla, que corrige parte del subidón de ayer y baja 2,3%, mientras que NVIDIA sigue muy fuerte, más 0,8% al alza.